Es el 100% ciclón, la pasión del deporte lambayecano. La amistad de nuestro pueblo, la tradicional garra norteña, porque en Chicra ya no siempre sueña, deja en la lucha lo mejor. Y ahí va el Juanao, se grita a la gente, y el no se diga, vuelve a vibrar. Y ahí va el Juanao, ciclón del norte, quien la contienda ha de triunfar. Es el 100% ciclón, la pasión del deporte lambayecano. El primer equipo provinciano, que hizo de la reucocería, ese es un equipo chicladeano, ese es el Juanao de Ciseñor. Lleva la vista de nuestro pueblo, la tradicional garra norteña, porque en Chicra ya no siempre sueña, deja en la lucha lo mejor. Y ahí va el Juanao, grita a la gente, y el no se diga, vuelve a vibrar. Y ahí va el Juanao, ciclón del norte, quien la contienda ha de triunfar.